Hola chicos, aquí estamos otra vez con otro vídeo. Hoy os quiero mostrar cómo va el proceso de la figura aquella que comencé, ¿vale? El domingo que subí un vídeo, ¿vale? Esa figura en la que no me baso en nada, ¿vale? Tengo dos, esta y otra en posición más sencilla, más simple, ¿vale? Entonces, os quiero mostrar lo que yo he hecho, ¿vale? Yo voy a ir explicando, como podéis ver, no tengo ningún personaje, ¿vale? No hay ningún personaje, ¿vale? Yo no me estoy basando en ningún personaje. Yo me estoy guiando por lo que me dice la... Sí, por lo que me está diciendo el barro, ¿vale? O sea, y por lo que yo estoy viendo, pues me está saliendo para ser un personaje femenino en un principio, ¿vale? No sabemos nada. De momento, parece ser que me está saliendo un personaje femenino, por lo que yo estoy viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo? Bueno, el primer paso que yo he hecho, ¿vale? Ha sido marcar las líneas, unas líneas auxiliares, ¿vale? Vamos a llamarlas así, ¿vale? Siempre hay que fijarnos una línea, ¿vale? Auxiliar, así, ras, hasta aquí abajo, ¿vale? Y otra línea que va a ser la curvatura de lo que es el torso, ¿vale? La posición, ¿vale? Yo me he ido basando en esta pose así, ¿vale? En esta pose, pues sería la línea esta de aquí, ¿vale? Que sería, pues, lo que me va a marcar la mitad de lo que es el objeto que tengo que esculpir, ¿vale? Entonces, lo que he ido haciendo es basándome en la línea, sin sobrepasarme la línea, Porque si me sobrepaso la línea, borro la línea y entonces me pierdo, ¿vale? Entonces, yo he ido haciendo así, ras, 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 ¿vale? He ido aquí, para aquí, hacia aquí, ¿vale? Otra cosa también, otra cosa también, perdón Otra cosa también y muy importante Es que si esta línea es una parte, ¿vale? Digamos que esta línea es la mitad de la pierna que yo quiero hacer Es la mitad mirando de frente una pierna Bueno, espera que esté inclinando incluso el móvil, ¿vale? Si esta línea representa la mitad de lo que yo quiero hacer, ¿vale? Yo ahora necesito marcar un cuarto Que es esta mitad de aquí, ¿vale? ¿Vale? Que sería esta línea de aquí Yo de esta línea no me pudo pasar, ¿vale? No me pudo pasar, ¿vale? Esto es lo que me va a marcar a mí para poder hacer la pierna bien, ¿vale? Porque entonces nos puede salir la pierna más gorda, más estrecha, torcida y tal, ¿vale? Entonces, como ya os estuve explicando Tenemos la parte del pie, ¿vale? Que forma, bueno, lo que os estuve explicando en el otro vídeo, ¿vale? Esperad que lo voy a poner así para que lo veáis mejor, ¿vale? Os estuve explicando, ¿vale? Que el pie se compone por estas partes, ¿no? Por el trapecio, una base plana que es donde van los dedos El trapecio que sube para arriba Un trozo de pierna Y subimos para arriba ¿Vale? Importante dejar un poquito en el tobillo, ¿vale? Porque a veces nos pasa que esto, el gemelo Nos queda por aquí abajo Y entonces está mal, ¿vale? En el tema del talón Lo mismo, ¿vale? Una cosa así Mira, ¿veis? A mí ya me estoy equivocando, ¿ves? Esta parte la tengo mal Mira, me acabo de fijar ahora mismo Mira, me va a servir para explicaroslo ¿Vale? Esta parte yo la tenía mal, ¿vale? Ya se la he quitado, ¿vale? ¿Veis que queda más tipo pie? ¿Vale? Entonces, bueno, habrá que cajar un poquito Lo que es el gemelo Y ya está ¿Vale? Es lo que he estado haciendo O sea, como podéis ver Yo no me he fijado en ninguna foto, ¿vale? Aquello es un papel sobre escalas ¿Vale? De diferentes personajes Pero yo no tengo nada delante ¿Vale? Es lo que yo os quiero decir ¿Vale? Yo no me estoy fijando Espera un momento Se me va a caer la peana ¿Vale? Yo no me he fijado en nada Entonces Como yo he marcado esta zona de aquí Yo he marcado esta zona de aquí Así ¿Vale? Que es el torso El movimiento del torso El movimiento del torso ¿Vale? Es la línea esta principal ¿Vale? Yo de aquí No me puedo Yo no me puedo poner aquí Porque si me empiezo a poner aquí Se me va a descuadrar todo ¿Vale? Yo lo que tengo que hacer es Ir perfilando La parte de la pieza Que yo quiero hacer No sé si me seguís No sé si me seguís Pues igual Yo lo voy explicando ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Como yo sé Como yo sé Que esta parte Que A ver Como yo sé Que esto Tiene que ir Tiene que ser igual A esta parte de aquí ¿Vale? Yo sé que esto Va así Por eso le he quitado Como podéis ver Le he quitado ¿Vale? Se lo he quitado ¿Vale? Eso quiere decir Eso quiere decir Que la pierna Queda más aquí ¿De acuerdo? Y esto Pues se tiene que cuadrar Porque me ha quedado Un poquito Me ha quedado Paquete de tío ¿Vale? Como podéis ver Lo veis que me ha quedado Un paquete grande ¿Vale? Me ha quedado Un paquete de tío ¿Vale? Y bueno Pues depende De lo que De lo que yo quiera hacer ¿Vale? A lo mejor Quiero hacer un tío ¿Vale? Pero eso Eso no lo sé No sé qué personaje Yo voy a hacer ¿Vale? Yo ahora me voy guiando ¿Vale? Yo me voy guiando Yo me voy guiando ¿Vale? Entonces yo tengo que trabajar Esta parte de aquí ¿Vale? Yo cuando he estado trabajando Esta pierna de aquí Estaba pensando Pues eso En el cuerpo de una mujer Porque me transmite Que se parece más Al cuerpo de una mujer ¿Vale? Entonces Yo lo que tengo que ir trabajando Es aquí Pam, 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 pam ¿Vale? Aquí tengo que poner Lo que es el tema De los pechos ¿Vale? Aquí ya he marcado Lo que es donde Creo que debería ir El brazo Tal vez el brazo Tenga que ir Un poquito más Aquí abajo ¿Vale? O más para atrás Depende ¿Vale? Eso ya lo iré viendo ¿De acuerdo? Lo que quiero decir Es que lo más importante Son las líneas auxiliares Línea en el medio Donde quiero ir la pierna Otra línea auxiliar ¿Vale? Raca ¿Vale? Y aquí me va a pasar lo mismo ¿Vale? Si esto es la mitad Espera que lo voy a enseñar así ¿Vale? Si esto Es la mitad de la pierna ¿Vale? Voy a hacerle un cuarto también ¿Vale? Voy a hacerle Lo que es La parte del cuarto ¿Por qué Hago lo del cuarto? Porque ahora ya sé Más o menos Dónde está el músculo ¿Vale? Contando que tiene Un músculo ¿Vale? Que hace una cosa así ¿Vale? Hay que contar Que tiene un músculo Que hace una cosa así ¿Vale? Yo no sé si Estoy haciendo bien Si estoy haciendo bien Quiero decir Si estoy haciendo bien Hacer un vídeo Un vídeo de estos Yo creo que sí ¿Vale? Yo creo que sí Porque esto A ver En YouTube hay muchos vídeos Que tienen el personaje delante Y lo van esculpiendo Pero yo no tengo ningún personaje delante Esto está saliendo Salga lo que salga ¿Vale? Yo no sé lo que va a salir de aquí ¿De acuerdo? Entonces Creo que es interesante ¿Vale? Y es un proyecto ¿Vale? Es una manera también De hacer figuras ¿Vale? Y que tú vas haciendo Vas trabajando Vas trabajando ¿Vale? Y a ver lo que sale ¿De acuerdo? Es una manera también De ir más rápido ¿Vale? Porque montas El esquema De la figura Pero ahora se me está desenfocando Montas el esquema De lo que es la figura Y entonces Haces el personaje Del esquema ¿Vale? Basándote en el mismo modelo ¿Vale? Salga lo que salga Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Esto se desenfoca No sé por qué Ahora Espero que os esté gustando el vídeo Yo lo hago con toda la buena intención del mundo Nos vemos en el próximo vídeo Chao